Buenos días a todas y a todos, estimadas señoras y señores, caro Albert Serra, me complace especialmente a los hoy en la Residencia de Francia para el lanzamiento oficial de la Temporada Cultural del Instituto Francés de España, escenas francesas, para este año de 2023. Este año es particularmente importante para la relación bilateral franco-espanía, por tanto es natural que para su nueva edición, la Temporada Cultural del Instituto Francés, que entornó a la relación de amistad de excepción que unen nuestros dos países. Pienso, por supuesto, en especial en el Tratado de Barcelona, que fue fijado con ocasión de la cumbre franco-espanola, española celebrada en Barcelona, el 19 de enero de este mismo año, hemos empezado el año bien. Este trato demuestra, si es que hiciera falta, la consistencia y la confianza excepcional que caracterizan el diálogo entre nuestros dos países y nuestra voluntad de construir juntos una gruta cada vez más integrada, más fuerte. En el ámbito cultural se desarrollarán importantes proyectos en este marco bilateral y europeo en los próximos años, apoyo a las coproducciones, desarrollo de programas de residencia, de registras, refuerzo de la cooperación en el ámbito de las políticas rurales y creativas. En 2023 también se conmemorará los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, fallecido en abril de 2023 en Nuján, en el sur de Francia. Como recordarán, esta celebración de Picasso fue inaugurada el pasado 12 de septiembre por sus majestades gestales los reyes, el presidente del gobierno y los ministros de cultura de ambos países. Esto demuestra la importancia del evento para honrar la honra del que probablemente no solo es el artista más importante del siglo XX, pero también el artista más emblemático de esta relación excepcional entre Francia y España. La celebración Picasso es la ocasión de múltiples homenajes, conmemoraciones conjuntas que dan lugar a un impresionante programa de exposición y, bueno, sin ir más lejos, desde las paredes de este mismo salón, desde estos maravillosos tapices, las musas de Picasso nos saludan, nos hacen niños. 2023 será también el año en que España asuma la presencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Como ya ocurrió el año pasado durante la presencia francesa del Consejo, nuestros dos países están en la ocasión de defender juntos la inmensa ambición del proyecto europeo y sus valores, que están los dos países, miseramente apegados especialmente en estos tiempos horrorosos en los que la guerra vuelvo a hacer estragos en nuestra tierra, en el suelo de Europa. En este contexto, se pido ser las francesas con el fin de poder tener guía y la estrecha colaboración que existen en las instituciones culturales en nuestros dos países. Con este mismo objetivo, de ser las francesas, destaca este año la creación contemporánea francesa en toda su universidad y afirma una pregunta de desarrollar colaboraciones concretas e innovadoras. Quisiera citar algunos eventos, solo que creo que son emblemáticos de esta nueva edición. Por primera vez, en el extranjero se acoge ahora mismo en el Institut Francés de Madrid a los doce ganadores de la beca Revelación del Grupo El Rij, fundación cuyo apoyo constante a los jóvenes artistas de la escena contemporánea francesa despierta admiración. El cine vuelve a ocupar un lugar destacado, con el regreso de Francia está en pantalla, destinado a apoyar a los distribuidores españoles de películas francesas y con la organización de encuentros profesionales en el campo españoles. Tras un foco en las artes visuales y la música, el año pasado, la lucha de las mujeres para que su lugar en el sector cinematográfico, audiovisual y de los videojuegos esté plenamente reconocido, será objeto de una serie de debates en toda España este año 2023. Si los artistas están en el centro de nuestro proyecto cultural, escena francesa también abordará grandes temas de actualidad, especialmente con la organización de la Noche de las Ideas en el Círculo de Bellas Artes, el 27 de abril. Quiero saludar al director del Círculo Presente Oriente de nosotros la invitación de numerosos intelectuales y científicos por la celebración de eventos en torno al deporte, que va a ser muy importante para nosotros, en este año de la Copa del Mundo de Rugby en Francia y al año de los Juegos Olímpicos de París 2024. Como podéis constatar, se está tratando de un programa especialmente rico y en este sentido quiero saludar a las instituciones españolas y europeas que participan en esta temporada y quiero dar las gracias a todos los socios españoles que trabajan en todo el país, a los artistas, a los mecenas, a los actores de todo índole que contribuyen a reforzar la relación bilateral sin vosotros, nada sería posible. Por último, lo más importante, para acompañar a este momento especial, siento muy orgulloso de que este año Albert Serra, un verdadero amante y conocedor de Francia, nos sombra al haber aceptado ser el padrino de esta edición 2023 en nuestra temporada cultural. Esto me conmueve profundamente y personalmente, ya que la originalidad y el ímpetu de la obra de Albert son muy potentes, es un cineasta, un mago del cine, especialmente respetado y reconocido en Francia como demuestra el prestigio de su inmenso talento en nuestro país. Eso le valió tanto la selección en competición en el Festival de Cannes, después de premios anteriores en este festival, como también lo que ha recibido el premio Louis Deluc, el más prestigioso del cine francés, o la doble recompensa que acaba de recibir con Pacificion Tourment sur les îles, una película distribuida por la mítica film de Los Ángeles, entonces con dos César atribuidos en la ceremonia de viernes pasado, el César al mejor actor, atribuido a Benoit Maginel, y el César a la mejor fotografía. Para cualquiera que haya visto la película se trata de dos premios especialmente merecidos, querido Albert. Albert es así mismo un promotor ilustrado, como lo saben, de la lengua francesa. No puedo más que alegrarme de que películas tan brillantes como sus más recientes, la muerte de Louis XIV, Liberté o Pacificion, se haya concebido y el rodado en francés es también uno de los símbolos del éxito de las comproducciones arcoespañolas. Querido Albert, quiero agradecerte carlosamente el honor de asociar tu nombre a esta temporada. Albert, estás en tu casa, estamos orgullosos de que estés hoy aquí y enseguida te voy a dar la palabra para que nos cuentes lo que significa para ti, como artista, por hacer el paraíso de esta temporada cultural y acompañar así el desarrollo de nuestros proyectos culturales en este país y más allá, en Europa. A continuación, nuestro consejero cultural, Erítaro, os presentará las líneas maestras de esta temporada. Erítaro, Erítaro, me saldrá el trabajo realizado por todo su equipo. Quiero darles las gracias de manera colectiva. Os deseo a todas y todos un excelente momento aquí y una excelente temporada cultural francesa 2020. Gracias. Aplausos 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 Bueno, buenos días a todos. Me toca agradecer, evidentemente, este honor. Yo siempre digo que he merecido, porque exactamente, pues no sé por qué muchas veces se me dirigen para este tipo de cosas, pero bueno, quizás de una forma natural y espontánea sí que me he significado un poco en esta buena relación que viene de muy lejos de ciertos artistas con el país de Francia. No se ha citado a Picasso aquí, evidentemente no tengo la pretensión de compararme con él, pero sí que hay muchos otros artistas como Dalí, como Miró, como Buñuel, como recientemente artistas más jóvenes, son gente que he llegado a conocer, como Arrabal, como Barceló, que han establecido casi su residencia en Francia o la establecieron en su momento de la forma también más espontánea. Me gusta pensar, yo nunca estudié francés, sí que he hecho tres películas en francés y lo he leído mucho y puedo decir un poco que lo hablo, un poco bien, pero también nació como deberían hacer en el caso de estas personas. No creo que ni Picasso, ni Dalí, ni Arrabal estudiaran nunca francés y Arrabal acabó escribiendo otras literarias en este idioma. Relación, yo digo, natural, espontánea, nacida del interés mutuo, mutuo al principio mío, hacia la cultura francesa y pues por una de esas casualidades de la vida, de lo que yo acabé haciendo, pues se interesaron también, pues bueno, la gente que se interesa por las cosas culturales en Francia se acabaron interesando por mi obra y nació esto también otra vez de la manera más espontánea. Pasamos la primera película aquí en el ICA, resulta que ese día, porque era fiesta y no se habían dado cuenta, es una historia rocambolesca y graciosísima. O sea, estaban convocados la gente de Cannes aquí en el Ministerio para visionar las películas que quería el Ministerio enseñarles, porque se las querían seleccionar en Cannes y resulta que ese día era festivo en España, nadie se habían dado cuenta y venían los franceses, era festivo y fueron allí y como era en esa época, esto hablamos de 2006, debía ser enero, diciembre de 2006 o diciembre de 2005 y solo había 35 milímetros y mi película no estaba todavía enfada a 35 milímetros y como no había personal, estuvieron allí y dicen, no, podemos poner ninguna película y dicen, a ver, ¿qué tenéis por aquí? Algo que no esté en 35 milímetros, ¿no? O lo que es, ¿alguien te ha enviado un VHS en esa época? No había ni siquiera DVDs o no sé si era un DVDs, como que no, quizás era un DVDs, no lo recuerdo. Y, pues mira, tenemos esto, y resulta que esto que debía ser como la última cosa que debían ver y probablemente después de ver ciertas películas españolas podríamos pensar que no muy interesantes hubieran visto la mía, a lo mejor no, ya estarían tan cansados que no les hubiera gustado, pero como fue la primera que vieron porque no había nunca, no había ninguna otra, pues no sé, les gustó y aquí nació en 2006, pues esta, de la manera, ya digo, marroca embolesca, esta relación con Francia, la película fue seleccionada y a partir de aquí, pues esto, yo visité Francia, nunca vivía allí, nunca he vivido, solo en los últimos tiempos, sí que he pasado un poco más de largas temporadas, pero sí que fui pues yendo muchas veces, ¿no? Y todas las películas desde a partir de la segunda ya fueron con producción con Francia, ¿no? Esta primera, pero sí todas las otras. Entonces, también, y esto quizás es el tema un poco de hoy, me fui progresivamente empapando de la gestión cultural, no solo de lo que son los, bueno, pues los artistas, o esta comunión espiritual, pues con posibles escritores, que sé, ya lo comenté ayer, recuerdo en el Instituto Francés, yo haber asistido a las primeras, o primer libro, o segundo de Julebeck, por ejemplo, o Caterin Villers, que luego fue amiga mía, cosas de estas que van pasando por casualidades de la vida, ¿no? Pero lo que decía, también me acabé convirtiendo, fui productor, presidente de la Asociación de Productores en Cataluña durante un tiempo y me acabé convirtiendo en un poco experto en esto de la gestión cultural, ¿no? Especial, evidentemente, ligado al audiovisual. Y allí, pues, aprendí mucho. Y aprendí, pues, esto, el ejemplo de un país como Francia que, pues, con una, lo que diría, lo que estábamos comentando ayer, ¿no? Con voluntad política, pues, acabó creando un sistema, ¿no? Que es la admiración de todo el mundo. Y en un concreto, en el audiovisual, donde hay, pues, esta predominancia o esta presión tan enorme de todo, digamos, el imaginario y el poder económico de las imágenes que vienen de Estados Unidos, hoy también, con las plataformas, etcétera, pues, ellos crearon un sistema equivalente al que han creado en todas las artes, pero especialmente en el cine, ya digo, que, pues, es la admiración de todo el mundo y es el único que ha puesto, ciertamente, opuesto una resistencia al, a esto, al imaginario, al imaginario americano y, realmente, con éxito, ¿no? Y se ha acabado siendo, pues, en números absolutos, incluso, Francia, el país con, con, que tiene un volumen de negocio más grande después de Estados Unidos, en números absolutos. Y es el país, por ejemplo, que tiene más salas después de Estados Unidos por habitante, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que simplemente con la voluntad política y muy inteligentemente. Estuve, por ejemplo, y esto es un tema que podríamos comentar en estas jornadas y que había que inculcar un poco, ¿no?, a las autoridades españolas correspondientes, la gente dedica, pues, esta idea que lo hicieron a través de, digamos, de impuestos, de taxas, ¿no?, que no entraban en el presupuesto general del Estado. Es decir, ya en los años 50 crearon un impuesto directo para las producciones americanas después de que la industria francesa, pues, a causa de la guerra estuviera un poco, digamos, flojeando y había mucha importación de películas americanas, pues, crear un impuesto directo a toda la exhibición de estas películas. Con este dinero se financiaba, el CNC y el CNC garantizaba la diversidad a nivel de porcentaje, un tanto por ciento, de todos los ingresos de estas películas. Lo mismo se hizo en los 60 con la aparición de la televisión, lo mismo se hizo en los 80 con la aparición de las televisiones privadas, en los 90 cuando ya empezaban las operadoras de cable, etcétera, con el internet en los 2000 y, pues, hasta hoy, que también las hace un par de, no, hace, quizás, cuatro años o cinco, que la Asamblea Nacional aprobó para también poner impuesto directo sobre los creadores de contenido, YouTube, Google y toda esta gente. Y con este dinero, que no toca, ¿no?, los impuestos, digamos, de los impuestos generales de la gente, los presupuestos generales, pues, se ha ido financiado y se ha garantizado la diversidad de este cine, que es el más diverso del mundo, que coproduce todo el cine de autor del mundo. Y esta es la última paradoja que quiero resaltar aquí, es muy importante. Naciendo todo este sistema para salvaguardar la diversidad cultural, naciendo este sistema para esto, para que realmente, pues, fueran las imágenes y las películas que se hacían fueran lo más diversas y lo más ricas posibles y lo más extrañas posibles, pues, Francia se ha acabado convirtiendo en lo que es, digamos, el cine comercial, en una potencia para el cine más normal y el cine puramente industrial, en una potencia enorme, ¿no? Esta es la gran paradoja. Solo un ejemplo, cualquier película española, que sé que tiene mucho éxito en taquilla, evidentemente ha habido buenas excepciones que han hecho seis, ocho millones de espectadores, ya sabemos, ocho apellidos vascos, etc. Pero, bueno, digamos que hoy en día, una película que tiene mucho éxito, un millón, puede llegar a dos millones, tres millones de espectadores, en un país con cincuenta millones de habitantes, ¿no? En Francia, que debe tener, pues, ¿cuántos? Sesenta y cinco, sesenta y seis ahora. Pues, algunas películas, por ejemplo, aquella, por si, ¿cómo se llama? Bueno, esa que tuvo tanto éxito, o del hombre con la silla de ruedas. Intocada. Intocada, perdón. Por ejemplo, esta, ¿no? O muchas otras que tienen mucho éxito. Las comedias típicas, esta llegó a veintipico millones, veintiséis millones de espectadores, casi, casi la mitad de la población, ¿no? Ocho apellidos vascos, que me parece que es la que tiene más, son ocho millones de cincuenta, ¿no? Y muchas tienen, pues, ocho, seis, ocho millones. La gran paradoja, insisto y repito, defendiendo la excepcionalidad cultural, llegan industrialmente, pues, a crear una industria poderosísima que supera a todas las otras del mundo, excepcional hecha, evidentemente, de Estados Unidos. Esto se puede aplicar, yo creo, en todas las artes. Nunca, ningunos otros escritores, pues, tienen tanta proyección internacional como los franceses. Vemos aquí en el programa, pues, que todo lo que es el teatro, la danza, pues, son también grandes grandes exportadores y grandes importadores, este es otro gran tema, ya quizás para acabar, pues, la, digamos, la, el amor, ¿no? Con el que tratan artistas extranjeros, ¿no? Y que esto entiende, que esto es otro concepto bastante, ¿no? No todo el mundo lo entiende tan rápidamente, entiende que adoptar o, pues, colaborar muy, digamos, directamente, incluso fraternalmente con artistas extranjeros es una forma de enriquecimiento de la propia cultura y de, ¿cómo decirlo? E incluso influenciar positivamente si estos artistas, pues, son realmente remarcables a los propios artistas del propio país, ¿no? Es una cosa que ellos mismos, ya, los artistas, digamos, o los escritores, o los, ¿no? Hacen de forma natural, pero la política, digamos, la gestión política de estas influencias ha entendido también esto y lo ha promocionado y toda forma de intercambio, etcétera, siempre pasa por por esto, por una admiración sincera por los logros artísticos, vendan de donde vendan. Y yo soy ejemplo de esto y no solo ejemplo, sino testigo en otros casos incluso mucho más relevantes que el mío. Entonces, es un honor poder, digamos, ampliar o poder colaborar en la medida de lo posible, ya sea, pues, solo como presencia, como testimonio, como, o sea, ¿no? Como pequeña imagen, ¿no? De esto, de este año y de esta programación francesa y también, pues, efectivamente, si hay que discutir o hay que aportar experiencia en lo que yo conozco, que, sinceramente, cuando yo empecé esto de las composiciones francesas, sobre todo en el cine de autor, no creo que había mucha gente, o muy poca, porque, digamos, que lo hayan realmente desarrollado de una manera, ¿no? Sincera, ¿no? Que no es una cosa puramente técnica, sino que realmente se basa, pues, esto, en una relación de aprecio mutuo por el trabajo que yo hago, ¿no? Con los productores. Y ahora, afortunadamente, hablábamos de Europa no solamente en Francia, ¿no? Se han abierto más puertas a otros países y ya tradicionalmente hacía muchas colaboraciones con Francia, como Alemania, incluso Portugal, ¿no? Pues ahora está un poco más a la orden del día y parece que en España, a nivel audiovisual, insisto, que es lo que conozco más, se está abriendo un poco de puertas y espero que, pues, con estas reuniones que habrá en junio se pueda profundizar más y no solo profundizar, porque a veces parece todo que es muy retórico, pero realmente ya cambiar la ley y que esto se haga rápido y que se haga, pues, como los tratados que tienen Francia, Portugal o otros países y que esto sea una cosa realmente efectiva. Sino una pura retórica de que siempre se dice y nunca se hace, ¿no? En cualquier caso, muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido y es un honor poder compartir todo este año y todas estas actividades, en algunas de las cuales, por ejemplo, me llamó hace no mucho para la exposición en el CCCB en Barcelona, Mateo Marqués de Sáenz, pues, el comisario si quería colaborar un poco con la película Liberté que había que tenía alguna relación, o sea que, bueno, las conexiones son también espontáneas, no claves y, no, si hay que trabajar o hacer lo que sea para que esto, pues, funcione mejor, aquí estoy y también para ustedes si quieren hacer alguna pregunta o que sea después, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señora Mejador. Muchas gracias, querido Albersera. Muchas gracias por su presencia hoy, pero también por su apoyo constante y entusiasta a lo largo de todo el año. La programación que hoy presentamos ha sido elaborada a partir de tres ambiciones para la reacción franco-española en el ámbito cultural, que son trabajar juntos, ser creativos, actuar como europeos. Estos son, en efecto, los tres grandes objetivos que decidimos atribuir a las enseñanzas francesas cuando, a instancia del embajador, decidimos darle un nuevo alimento a nuestra temporada cultural. Así, proponemos una programación en línea con las siguientes orientaciones. Tenéis todo en este libreto, pero solo voy a hacer una síntesis muy breve. Primera orientación, participar en el debate de ideas en España y en el dinamismo de la escena intelectual española. Por eso vamos a organizar actos para presentar las reflexiones francesas francesas contemporáneas. Este año, como lo ha dicho el embajador, durante la noche de las ideas, trabajaremos sobre el tema de la resiliencia colectiva con personalidades destacadas, en Zola Paz, Stiguer o Phil Caudel, en el Círculo de Bellas Artes el 27 de abril, pero también en cuatro otras ciudades y con numerosos centros escolares. Segundo evento, vamos a probar, o segunda serie de eventos, a dar a conocer mejor las ideas de la investigación francesa. Para ello, se organizarán tres grandes conferencias científicas, una conferencia sobre el cambio climático el 22 de marzo, un ciclo sobre la transmisión energética, tercer tipo de serie de eventos, para desarrollar la reflexión sobre la lucha contra la manipulación informativa. En este contexto, acogeremos a Richard Malka y a Riz, al igual que acogimos a Philippe Lonson la semana pasada. Todos ellos se movilizan para hablar de la libertad de prensa, esencial en la lucha cultural de los futuros. Por eso queríamos organizar estos eventos. Segunda orientación, profundizar nuestra cooperación en el ámbito cultural, particularmente en el área de los industriales, culturales y creativas. Un año más, mantenemos un alto nivel de compromiso con la promoción del cine francés, con el objetivo de animar a los profesionales a seguir trabajando juntos entre los dos países, y al mismo tiempo presentar lo mejor de la producción cinematográfica francesa al público español. Así, nuestro festival, Francia en la pantalla, se celebrará en junio del 7 al 11 en Madrid y en Sevilla. También, Francia será asimismo el país invitado de honor de la Madrid Game Week, un sector de cooperación estratégico. Y hemos desarrollado muchas cooperaciones con el Ministerio de Cultura sobre el video game. Vamos también a seguir promoviendo la creación contemporánea francesa. Lo que hemos hecho con la exposición de las obras de Jóvenes Prometas e Instituto França de Madrid, con la votación del programa de becas de Enricha Velación, que podéis ver ahora mismo. Tendremos también actuaciones de la Horde, del Ballet Nacional de Marseille o del Ballet Nacional de Lyon en varias ciudades españolas. Como he mencionado antes, las obras de Rashid Umbranda, Juan Bourgeois o Pascal Rambert se representarán también en varios escenarios del país. O el guitarista Tivo García o los correspondientes tocarán en varias escenas. Por último, la Fête de la Música se organizará en varios institutos. También quería mencionar a la diseñadora Camille Wallalao, que va a participar en el Dinámico Festival de Arquitectura y Urbanismo Concéntrico, que se celebrará en Logroño al fin del mes de abril. Además de esta participación de este designer, vamos a presentar varias exposiciones por toda España. Por ejemplo, partiremos de nuevo este año al proyecto Canal Connect, los teatros del canal. Vamos a ayudar al CCCB con la exposición sobre SAD. Tendremos también una exposición muy interesante sobre la vida secreta de las microalgas en el centro del Carmen de Valencia. Y este año vamos a seguir también con la nueva edición del concurso Cortavoz, que es un concurso de fotografía dirigido al público escolar. En cuanto a la literatura, estaremos presentes en el Festival del Capítulo 1, en la Feria del Libro de Madrid, en el Hague Festival. Jean-Marie Leclercio, Amélie Notton, Édouard Ruy, Pierre Azulín, Eglas Limani, son algunos de los nombres que recibiremos a lo largo del año. Asimismo, presentaremos el resultado del premio concurso de la España el 28 de marzo aquí en Madrid, que es el fruto del trabajo realizado por esta embajada con seis universidades. Naturalmente, la celebración de Picasso será central en el 2023. El Instituto Francés de España, más allá del programa adoptado por la Comisión Bilateral, y quiero dar las gracias a la directora del proyecto que está aquí con nosotros, el Instituto Francés ha decidido participar en esta conmemoración con la École du Louvre, ofreciendo una serie de conferencias que demuestran hasta qué punto Picasso sigue inspirando la creación contemporánea. Asimismo, apoyaremos la exposición Orlan, Retratos de Mujeres de Picasso, en junio en el marco de Fotoespaña. Tercera orientación, promover los valores que tenemos en común, y por eso hemos elegido dos ejes. Primero eje, reflexionar sobre el respeto de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación en el ámbito cultural. El evento Mujeres en el foco segunda edición, que se organizará este año en colaboración con varios festivales de varias ciudades españolas, por ejemplo en Madrid, con el festival Ellas Crean. Y se centrará este año en el lugar de las mujeres en la industria cinematográfica y audiovisual. El año pasado hemos trabajado sobre la industria musical y fue muy interesante. También tendremos acciones a favor del respeto de las personas LGBTQI+. Pienso en el evento que organizaremos durante la Fiesta del Orgullo con la Gigi Bávara Buccio. Segundo eje de este esfuerzo de promover nuestros valores comunes, reflexionar sobre el deporte como vector de valores. En primer lugar, durante el encuentro de los alumnos del sello France Educación, que se reunirán aquí en dos semanas, se organizarán una serie de actividades en torno al tema del deporte y de los valores que transmiten. Después, gracias al sello de la Embajada Terre de Jeu, organizaremos también un debate sobre el deporte adaptado. Igualmente, tendremos un debate sobre la ciencia al servicio del deporte. Por último, nos asociaremos al French Game World 2, que ha hecho escala en España. Y como lo sabéis, el eSport es una nueva forma de deporte que se desarrolla en un modo muy importante. Como ven, hemos intentado ofrecer una programación la más rica posible en toda España, de San Sebastián a la chicana de la frontera de Valladolid a Granada. Más allá de los eventos organizados en el marco de la temporada, me gustaría saludar a todos los socios que colaboran con esta Embajada y con las grandes instituciones francesas a lo largo del año. No puedo mencionarlos a todos, pero me gustaría dar las gracias de forma muy especial a los representantes de la Casa de Velázquez, de la Sibucu Chavansi, del Círculo de Villas Artes, de la Caixa Forum, de la Foto de España, del Ticén, de Concéntrico, de la Fábrica, del Hay Festival, y de las Embajadas de Alemania, Italia y Suiza, con las cuales tenemos lazos particulares. Por supuesto, quiero dar las gracias a nuestros mecenas, cuyo apoyo es decisivo. Esta temporada cultural no podía existir sin vuestro apoyo y sin su firme compromiso con la cultura. Y quiero mencionarlos, Carrefour, Benagas, Orange, Air France, Cristal Finance, BNP, Spic Park, Emmerich. Quisiera expresar, por fin, mi más sincero agradecimiento a todo mi equipo. A mi adjunto, al Secretario General, al agregado cultural que ha trabajado tanto para esta temporada, a la agregada de libro, a la agregada de cooperación educativa, a la agregada de cooperación científica y universitaria, a todo el servicio de cooperación y de acción cultural, a los directores de nuestras seis delegaciones, que están en España, al director del Instituto José de Madrid, y lo quiero agradecer por su apoyo en la coordinación de esta red, a los directores de los institutos franceses de Barcelona, de Bilbao, de Zaragoza, de Valencia, de Sevilla, y a sus equipos. Si me lo permiten, ahora podemos escuchar los testimonios de algunos de los socios, si quieren decir algo, o responder a los periodistas. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias, Señor Talón, y gracias, Señor ambasador, por su recepción. Gracias a Albert Herrert. En la descripción, los revés de la red en español, hemos hablado de imaginarios y de la importancia de las artes audiovisuales para crear esos imaginarios comunes. Y quería que hiciera una valoración adicional sobre la importancia del cine y el resto de artes audiovisuales a la hora de crear esos imaginarios comunes entre España y Francia y cómo pretenden fomentar esto en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, el imaginario digamos común que yo creo que caracteriza no solo España y Francia sino casi todo el arte europeo en general, de toda la tradición europea, es que es un arte digamos un poco iconoclasta y quizás muy autocrítico en relación cuando trata problemas sociales, etc. y también audaz formalmente. Entonces yo creo que esto es lo que marca toda la tradición europea desde el inicio, especialmente a partir de los años 60 con toda la aparición del cine de autor y concretamente con la novia lugar francesa y esta es nuestra tradición, es nuestro imaginario, el de verdad, o sea la verdadera tradición. Evidentemente que industrialmente tenemos que ser capaces de crear productos que puedan competir con los americanos más necesario ahora que nunca porque su dominión esto de las plataformas es muy fuerte. Pero a bajo término lo que prevalece para nosotros es esto y yo soy un defensor total. Hace poco me pidieron que hiciera una lista de las 10 mejores películas para mí, esto siempre es un poco difícil, pero de los últimos 10 años no puse ninguna americana. ¿Por qué? Pues porque no me gusta ninguna. Así de simple. Yo formo parte de la tradición europea y me gusta un cine que tenga estas características, que sea autocrítico, que sea un poco iconoclasta, con relación incluso con su propia tradición y que al mismo tiempo pues investigue el lenguaje del cine y la forma. Y yo creo que Francia, tanto en el aprecio crítico, es el país donde ha nacido la crítica del cine en un sentido moderno del término. Entonces, son gente que reflexionan sobre esto de una manera profunda y, por suerte, pues hay creadores que lo siguen y que sienten que esta es su verdadera tradición. Conjugar esto con la industria, evidentemente sabemos que no es fácil, que incluso pues se debería compatibilizar, no sé si conjugar, pero pasan los años y los nombres que quedan siempre son los más audaces. Entonces, no, esto es una evidencia y forma parte de la tradición europea y no nos asustamos, especialmente en Francia, ¿no? Nadie se asusta porque salgan películas, pues esto, muy difíciles o muy al límite de lo políticamente correcto, por ejemplo, ¿no? A nivel de contenido o formalmente muy audaces o muy originales o películas que no pueden ser comprendidas en su momento. Esto es un sacrilegio para, en Estados Unidos, de entrada, pues porque no tienen todo el sistema de ayuda pública que tenemos en Europa, por suerte, y esto les obliga, evidentemente que tiene una ventaja que es que les obliga a crear una imaginario que tiene que conectar con la gente, ¿no? Y esto, pues bueno, genera unos beneficios económicos obvios que todos podemos entender porque están obligados a vender a entradas porque se financia solo con dinero privado de gente que quiere recuperar el dinero, evidentemente, en Europa también se quiere recuperar el dinero, pero hay otros valores asociados que es, bueno, esto, una tradición cultural que va incorporada a estos productos audiovisuales y yo creo que esto, por más, digamos, invasión que haya de Estados Unidos, pues no podemos asimilarnos a ellos. Y yo, ya digo, soy el representante de que aquí estoy y hasta aquí, pues sea, y continuaré en esta posición hasta el final. No sé, tampoco me toca a mí buscar una manera de solucionar este problema económico, pero sí que creo que, bueno, que no podemos renunciar de ninguna manera a esta tradición que nos define y que, quién sabe, yo siempre digo, dentro de 100 años nadie se acordará de toda esta gente que vosotros o mucha gente se piensa que son tan importantes, americanos, nombres que todos conocéis, a lo mejor nadie se acordará, como Stendhal era desconocido en su época, o semi-desconocido, yo qué sé, o amigos suyos que hacían operetas, no sé qué, eran grandes estrellas. O sea, no, ni eran escritores de arquitectos, no, Merimé, pues, ¿sabes? Entonces, yo creo que la apuesta que Francia la tiene clara y que el general de Europa también la tiene clara, que desgraciadamente también esto tiene un origen histórico, ¿no? La Unión Europea se hizo sobre bases, pues, muy económicas y la cosa cultural se olvidó un poco en un momento de su fundación, o no se tuvo, digamos, o como mínimo, no era, digamos, una cosa que nos unía profundamente y quizás no se recalcó lo suficiente, pero, bueno, yo creo que está ahí este fondo y esta tradición y que la gente la comparte, ¿no? Hacerla compatible con, ya digo, con la cosa industrial, pues, es el trabajo de los gobiernos y de la voluntad política que decíamos antes, pero, bueno, ellos tienen una tradición de esto que es muy larga también y que, bueno, y muy exitosa. Entonces, a copiarlo y que a todos los países de Europa lo copien y lo adopten. Para mí es la única solución. Muchas gracias. A mí me gustaría, señor Albert Serra, que usted se explicara o no se explicara cómo algo tan evidente como lo que dice desde el punto de vista de lo que debe ser respecto a las culturas, sobre todo a las culturas europeas. Por ejemplo, en España no ha sido parte ni de las programaciones de televisión, ni de las plataformas que actúan en España. ¿Cómo es posible que nosotros sepamos, los espectadores, tampoco, por ejemplo, del cine francés? ¿Cómo ha ocurrido que España ha descuidado tanto un patrimonio que, por otra parte, en un tiempo fue común? Porque en un tiempo leíamos a Camila, leíamos a Sartre y nosotros creíamos que era parte de nuestra cultura y ahora eso se ha ido devaluando en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, es evidente que hay una invasión de todo lo imaginario a los sajones, a todos los niveles, ¿no? Y claro, esto desde los años 60, 70, con toda la comunicación de masas, la gente que acaba controlando muchos de estos medios de comunicación de masas son los sajones y por esta razón esto se va imponiendo y, claro, hay que tener fuerza para oponerle resistencia o hay que tener unos valores fuertes y propios y claros como tiene el país de Francia y crear unas estructuras para oponerse con eficacia. Si no lo haces, pues poco a poco se va diluyendo porque esto va penetrando en el imaginario colectivo y parece que solo existe esto en el mundo, es decir, toda influencia anglosajona. Entonces, yo creo que es otra vez lo mismo, voluntad política. O sea, porque la gente se confunde y considera importantes muchas cosas, si no hay una voluntad política que creo que decíamos de la libertad o que decía Erick, de la libertad de prensa, que es lo más importante, porque si no, claro, la gente se ve ahora más que nunca con todos estos de las redes sociales y todo esto, la gente se cree que es importante una cosa que no lo es. Decía David, y yo le he copiado un poco en esto, a veces hay que exagerar las cosas para que la gente las entienda. Y cada vez más, porque esto, no sé, cosas que son como absurdas o que realmente tienen una importancia relativa o la gente se los cree como verdades porque vienen desde este impacto de toda la cultura anglosajona que ha acabado colonizando mentalmente mucha gente. Y tristemente, incluso, por ejemplo, si pongo el ejemplo de Polinesia, francesa, donde yo rodeé la película, y es territorio francés, pero se nota, sobre todo desde los años 60, y había leído libros anteriores y imágenes de películas que se habían rodado aquí antes, pero con esto, con la comunicación de masas a partir de los 60, o con la gente ya se empieza a viajar masivamente a los aviones, etc. Es un territorio francés, todo el mundo habla francés, digamos, hay unas superestructuras francesas que están en el territorio y que gobiernan el país, pero el imaginario es cada vez más anglosajón y esto es muy responsabilidad de lo audiovisual, de toda la cultura audiovisual que cada vez es más prominente en todos los sitios y la gente cada vez crea más, se forma más audiovisualmente que no desgraciadamente a través del lenguaje escrito o de otras partes. Entonces, bueno, aquí hay algo de banalización o de vulgarización ligado a esta cultura del éxito anglosajona, etc. Y ahí España, pues quizás no, no, no. Eraos lo que, el ejemplo que he explicado antes de cómo combatir, digamos, el cine americano después de la Segunda Guerra Mundial que la industria francesa estaba muy debilitada, pues ya está, crearon todo esto y un sistema muy inteligente que además funcionaba en porcentaje de los ingresos y toda esta gente y afuera que los eran las películas americanas al principio, las teles, lo que fuera, como era al principio, al principio de que ellos aparecía esta nueva tecnología y les, digamos, le ponían la taxa en porcentaje, pues aceptaban, ¿no? Pero, bueno, a medida que ellos hacían negocio, también la taxa se volvía, ¿no?, daba unos ingresos mucho más grandes porque estaba el percentaje y claro, la inteligencia de haber creado este sistema y de haberlo aplicado y de haberlos obligado a aceptarlo, que esto también hay que decirlo porque hay mucho tema de lobbies de gente pero claro, esta gente tiene sus lobbies y hacen presión para su propio beneficio, me refiero a la cultura colosajona y por a veces hay que resistirse de una manera efectiva, digamos, pero la inteligencia de hacer una cosa aceptable y al mismo tiempo razonable y obligarles a aceptarlo pues creó toda una estructura que se vio de defensa, ¿no? Y allí sí que el territorio francés es muy fuerte esta resistencia al imaginario, digamos, de la colosajona, todavía hoy muy, muy fuerte. Otros países de allí solo tendrían que copiar pero claro, viene de lejos, no se puede copiar de un día para otro y quizás en algunos casos desgraciadamente ya sea demasiado tarde. Pero bueno, no para, o sea, hay que ser optimista, ¿no? Pero, bueno, hay que pensar seriamente esto. Bueno, esta pregunta también me ha dirigido dirigida a Albert y quizás es muy personal porque a mí me pregunta, me interesa muchísimo, ¿no? Quizás el resto de la audiencia no pueda ser tan interesante, pero a lo que iba. Me gustaría saber por qué he seguido tu trayectoria, tu filmografía, que yo la corredero muy singular, ¿no? Esto, ¿cómo te viene a disparar la inspiración? ¿Cuándo decides abordar un tema? ¿De qué manera? En resumidas cuentas, te estoy preguntando tu creatividad, si también es espontánea, es porque algún suceso, algo que te ha llamado la atención o en tu mente ya tienes una predeterminación hacia determinados temas. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. No, en mi caso, yo creo que es una particularidad que se puede asimilar un poco, digamos, al trabajo de otros campos, como los escritores o los artistas, ¿no? Hay algo de azaroso, un poeta, ¿no? Escribe un poema pues porque hay algo de azaroso que aparece y parece que esto pues no podría ser muy adaptable a lo que es la creación cinematográfica pues que tiene unos procesos complejos que implican a mucha gente muy largos, etcétera, pero sí que lo es, ¿no? Y sobre todo, y esto pues es una pequeña aportación, a partir del digital, a partir de la tecnología digital se abren muchas puertas y muchas maneras de concebir los proyectos y de ejecutarlos porque la tecnología digital pues permite que se forma un cambio radical de cómo se tenía que obligatoriamente hacer una película. Si tú tienes unas cámaras muy pesadas que además pues los actores no se pueden mover porque se saben de un foco y necesitan unas voces increíbles, etcétera, inevitablemente la narrativa que sale de esto viene predeterminada porque esto quiere decir que tienes que preparar las cosas muy preparadas, que la espontaneidad pues no tiene tanta camisa, que el azar incluso no tiene tanta camisa, pero con el digital todo esto cambia y ir al fondo de la potencialidad de lo que la tecnología digital tiene no solo en las películas, en el rodaje de la película pero también en el montaje, ¿no? Solo hoy tenemos ordenadores y tú puedes tener todo el metraje en una película muy larga de 300 horas y estar allí con una combinatoria casi infinita de todas estas imágenes, ¿no? Y realmente analizarlas con un grado de sutileza, de sofisticación, ¿sabes? de refinamiento mucho más elevado que lo que podías hacer antes, o zona quiere decir que sea mejor la tiene de ahora no de antes, son metodologías diferentes, pero sí que abre esta posibilidad a que pues cosas que antes eran imposibles, caso este de, bueno, pues que aparezcan ideas de una forma un poco zarosa, que incluso en el rodaje pues se apliquen métodos, yo por ejemplo, y esto es una anécdota divertida, nunca he dado ningún guión a ninguno de mis actores, solo Jean-Pierre leo porque la gente nos lo obligó y tal, pero Machiner en la película nunca leío el guión en la última película, entonces ninguno de mis actores leío nunca el guión de ninguna película ni nunca he hecho ningún ensayo con ningún actor, esto solo es posible porque apareció digital, antes sería posible esta idea y esto tiene unas consecuencias yo pienso que artísticas, bueno, que son sutiles, que son complejas, que se pueden desarrollar, pero es posible, entonces ya a partir de esta base hace que muchas cosas que antes eran imposibles ahora lo sean y que hay mucha forma de creatividad relacionada con el audiovisual y es un enriquecimiento, quieras o no, porque puede proponer cosas que no sean visuales, porque como no se podían fabricar de esta manera no se pueden haber visto, las atmósferas que contienen ciertas imágenes hechas de esta manera o hechas de una manera tradicional en que un actor sabe un guión, se lo ha leído, se lo ha aprendido, lo tiene que dar y hay una cámara allí y se lo tiene que ofrecer a la cámara, esto no tiene nada que ver con una persona que es filmada en un contexto similar pero que no le ha ido al guión, ni sabe lo que le dirán a veces los personajes que están delante de él, cambiar la atmósfera psicológica de esta persona no tiene absolutamente nada que ver con la atmósfera del otro, entonces esto tiene muchas consecuencias que no vamos a detallar aquí, pero quiero decir que bueno, que pues se han abierto la posibilidad de muchas metodologías y muchas formas de concebir la creación de películas y no solo aquí, en todo el mundo, esto sí que pues en este ámbito ya un poco más radical, digamos, en todo el mundo aparecen realizadores, no solo en Europa, que hacen pues esto, que van a fondo con esta nueva manera de entender la creación audiovisual y que se asocia más quizás a esto, a la inspiración y solo para acabar, porque como dices, quizás a la gente no le interesa, pero el tema de la inspiración, que es un concepto muy bonito, antes no tenía ningún valor, en el cine convencional no tiene ningún valor, pero el tema de la inspiración de un actor, nadie, nadie, se te ocurre pensar que los actores hay un actor profesional que viene aquí y venga aquí y te va a dar estas frases o esta performance o esta escena y da igual que venga a las 10 de la mañana como a las 12, como a las 6 de la tarde, se supone que es profesional y que por eso va a venir allí y te va a hacer la prestación perfecta para dar, para exponer la escena o para actuar de la manera de la manera más perfecta porque por eso es profesional. En el digital es tan sutil todo y la cámara capta unas cosas tan sutiles que la diferencia entre este mismo actor inspirado o no inspirado es enorme y un concepto que es un actor inspirado o no, que no tenía ninguna importancia antes, ahora vuelve a tener mucha importancia porque se capta de otra manera, las cámaras pueden llegar a captarlo y entonces ya esto implica otra metodología basada en un concepto de inspiración de un actor. Bueno, en primer lugar enhorabuena por la programación cultural que es excelente en el círculo estamos encantados de colaborar en ella enhorabuena también al ver Serra siempre es muy estimulante escucharle hay algo que me ha llamado la atención positivamente de la programación y es la naturalidad en la que se inscribe la ciencia también en la programación cultural eso ya no es una novedad es algo bastante aceptado y muy fructífero pero hay otra inclusión que me parece más novedosa y también muy fructífera y me ha sorprendido más y es la inclusión natural del deporte en España tenemos este ministerio de cultura y deporte que no sabemos si hay que hacer con esta parece casi una disyuntiva insalvable y paradójicamente estamos en un momento en el que la cultura creo que puede aportar muchos debates a un deporte sobre todo el profesional que vive una crisis de valores y una pérdida de reputación cada vez mayor y sin embargo al mismo tiempo es referente sobre todo para los más jóvenes y quería en ese sentido preguntaros si se van a tocar en estas iniciativas que ahora leeré con más detalle en el folleto también los temas más polémicos o más candentes ligados al deporte la corrupción el juego digamos desleal entre diferentes competiciones la cuestión de los esports que está muy difundida entre los jóvenes pero no deja de tener también algún lado oscuro o problemático quería preguntaros también si vais a reflexionar sobre esto en esta excelente programación vamos a probar vamos a ver lo que nos invita a desarrollar en las mesas redondas pero sí claramente nuestro objetivo es hablar de todos los temas y hemos querido organizar todos estos eventos sobre el deporte también porque la embajadora menciona los Juegos Olímpicos la World Cup del Rugby y también el Tour empieza este año en el País Vasco entonces otro lazo hispanos-francés sobre el deporte pero sí claramente nuestro objetivo de pensar y reflejar sobre todos esos temas ¿Más preguntas? Buenos días soy Alec Parelo y vivo de la presentación de Tomayas lógicamente tengo que ver más con la música que con cualquiera otra de las artes pero puesto que estamos hablando de cultura y de arte sería una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y focalizando en el mundo de la música siempre tengo por admitir y por decir que hay más músicos que oídos capaces de reflexionar esa música lo digo porque en el mundo actual lo que son las nuevas generaciones parece que todo aquello que no sea un libro de una hoja de una página una sinfonía con varios movimientos y de un minuto a ser posible pues las películas por Dios que no duren más de 45 minutos así con dosis en la serie pues es más interesante entonces quería preguntar si esto se tiene en cuenta y si realmente veis un futuro pues no sé interesante lo que es el arte porque vista las nuevas generaciones no parecen que tengan excesivo interés en ello salvo lo que he comentado en esas estrellas fugaces con esos bolidos que entran y lucen mucho se queman muerto es una pregunta muy interesante no soy muy optimista pero me obligo a serlo entonces es cierto que un poco las nuevas tecnologías han destruido un poco la capacidad de concentración generada de todo el mundo pero bueno esto es también hay que darse cuenta ser conscientes de ello e intentar divertirlo así que es cierto que podría haber un poco más de sobre todo a nivel educativo claro esto ya no nos corresponde a nosotros pero un poco de cuidado con esto porque cualquier cosa difícil esto yo lo veo en el cine cualquier cosa que te ponga un poco de dificultad un poco de problema pues la gente ya lo abandona no hace el consumo de este tipo de recursos cultural pero bueno no sé también pienso que habrá una saturación de las cosas fáciles y que la gente también quiere volver no sé si como antes pero de vez en cuando sí que quieren volver a la experiencia más profunda nosotros somos optimistas entonces por lo que pueden ver tenemos una relación bastante desarrollada siempre pero ¿más preguntas? no pues bueno muchas gracias a todos por venir gracias gracias